Muy buenas tardes, Comunidad de Castilla y León. Ya en esta fecha 30 de enero les saludamos en directo en este martes, las 6 menos 5 prácticamente, y nos vamos hasta Villalón, hasta este pueblo de la provincia de Valladolid. Es ahí esa imagen que están viendo. La sustitución de la puerta de la iglesia de San Miguel ha desatado la polémica en este municipio. El párroco Francisco Casas ha decidido dejar su cargo pastoral y los feligreses amenazan con no volver a misa si no se restituye al párroco actual. Gran satisfacción en nuestra comunidad y por los cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que han trabajado arduamente en la provincia de Burgos y han culminado con la incautación de 4 kilos de heroína, la más importante de la última década en nuestra comunidad. La investigación ha permitido detener a 10 personas la mayor parte de nacionalidad búlgara, incluida la traductora de la policía. Más tarde hablaremos de ello. Y nos vamos con nuestra compañera Esther Bermejo, que se encuentra en una de las construcciones más hermosas de Castilla y León, en Segovia, el Alcázar. Compañera, buenas tardes. Verdaderamente, de cuento de hadas. Exactamente, si os pongo esta imagen, ¿a qué os recuerda? Pues os lo voy a poner muy fácil. Al castillo donde vivía la malvada reina de Blancanieves. Sí, sí. Quizá por eso esta imagen, este monumento, tiene tantas visitas. Acaba de batir su propio récord, el Alcázar de Segovia, uno de los monumentos más visitados, no solo de Castilla y León, sino de España. Pues esta tarde lo que vamos a hacer es introducirnos en su interior, conocer un poquito más de su historia y por qué es ese reclamo turístico. Además, os vamos a contar realmente si Walt Disney se inspiró en este castillo para escribir su cuento. Bueno, pues lo vamos a averiguar de tu mano, Esther Bermejo, en el Alcázar de Segovia. Y efectivamente, una construcción de cuento. Más noticias en un sumario. La asistencia personal es una prestación reconocida por la Ley de Dependencia. Esta figura y su promoción favorece la autonomía y la actividad de las personas dependientes. La conocemos más a fondo de manos de Perdiz, Castilla y León. Cada bebé es único, también sus cuidados. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que todos podemos seguir. Vestir al bebé con una manga más que nosotros, bañarle cada dos o tres días o proporcionar calor para mejorar la respiración. Lo repasamos todos en nuestro tiempo de consulta. El escritor zamorano Luis García Jambrina se sitúa en lo más alto en las listas de ventas con su último libro, El Manuscrito de Fuego. Un aventajado Fernando de Rojas tratará de resolver los misterios que rodean el asesinato de don Francés de Zúñiga. Bueno, como ven, un programa completito de contenidos diferentes. Nos vamos de nuevo a Villalón, a este pueblo que lamentamos que salga en los medios por este motivo. Esta situación, esta polémica que está viviendo el municipio, el municipio tras la sustitución de la puerta histórica de la iglesia de San Miguel por esa puerta que ven a la izquierda. De hecho, ayer se congregó una buena parte de los vecinos del pueblo de Villalón en el Palacio Arzobispal para pedir el apoyo por parte de nuestro arzobispo, el cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, una carta de apoyo, digo, a Francisco Casas, al sacerdote, hasta hace escasos días de este municipio. ¿Por qué él mismo ha pedido que le trasladen a otra parroquia? ¿El por qué? Nos hubiera gustado conocerlo de primera mano de la voz de Francisco Casas. No ha podido ser. También se comprometieron a estar hoy, al inicio del programa, tanto la asociación Villalón Vive, para explicarnos el por qué de su malestar, de esa denuncia, que han cursado por ese cambio de la puerta sin pedir los permisos adecuados. Y también buena parte de los vecinos se comprometieron por otro lado a venir y contarnos su parte y lo que, según ellos, llevaba viviendo desde hace tiempo el sacerdote, el párroco, un acoso y persecución por parte de algunos vecinos de Villalón y, concretamente, de la asociación de Villalón Vive. Bueno, todas las partes citadas, todas las partes comprometidas, menos la del sacerdote, insistimos en estar aquí y en contarles a ustedes, telespectadores, que vamos a ver cómo estaba la situación. El propio alcalde de Villalón ha comentado a un compañero del programa que los ánimos están caldeados. Bueno, pues nuestra sorpresa ha sido que, antes de comenzar el programa, han desistido, se han negado a asistir tanto la plataforma, la asociación Villalón Vive, como algunos vecinos que sí se habían comprometido hoy con nosotros a estar aquí en el programa. Nos han mandado un correo a ambas partes y han desistido en su presencia. Les vamos a mostrar y a leer el comunicado de la asociación Villalón Vive. Villalón Vive niega rotundamente que haya colaborado en ninguna labor de acoso y persecución al señor Francisco Casas, tal como él manifiesta. Más bien, al contrario, los miembros de esta asociación están sufriendo numerosas acusaciones falsas sobre este tema. La única acción que esta asociación ha realizado con incidencias sobre el párroco fue poner en conocimiento de la Junta de Castilla y León, después de numerosos avisos personales, la sustitución irregular de una puerta de madera por otra metálica en la iglesia de San Miguel, que es un monumento protegido, tal como se ha comprobado, tanto la Junta como el Arzobispado han dado la razón a esta asociación, calificando el hecho como un error y una ilegalidad. Villalón Vive es una asociación que lleva muchos años luchando por el bien de Villalón de Campos y, por tanto, lo último que pretende es dividir el pueblo. Desde su gestación lleva organizando numerosos eventos culturales y festivos que precisamente promueven la concordia. Villalón Vive es una asociación laica que no entra en ningún tipo de valoración sobre las causas por las que el señor Francisco Casas deja la parroquia de nuestro pueblo. Bueno, pues nosotros nos unimos en ese deseo. Al finalizar el mail por parte de Villalón Vive nos explica que únicamente lo que esperan es poder reunirse tranquilamente con todas las partes afectadas y llegar a un entendimiento. Insisto, deseo en el que se une este programa y esta casa y que Villalón esté en los medios también por otros motivos, más allá de esta disputa. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de algo sumamente importante y además satisfactorio para nuestra comunidad y por la parte que les toca tanto a la Policía Nacional como al Cuerpo de la Guardia Civil. Vamos a recibir a dos invitados que tenemos para hablarnos del tema. A José Manuel González, que es Capitán Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, de la Comandancia de Burgos y a José Manuel del Barco, que es Jefe de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, también de la misma ciudad. Por favor, pasen un aplauso para ellos, agradecerles y darles nuestra enhorabuena. Por favor, tomen asiento por esta incautación que ha sido la más importante de los últimos 10 años en nuestra comunidad. La verdad es que sí, la incautación ha sido muy importante porque en los últimos años ha habido muy pocas incautaciones de heroína y este año hemos empezado con 4 kilogramos. Se unen a otras incautaciones que ha habido también el año pasado en Barcelona y en Pontevedra de muchos kilos de heroína. Pues vamos a refrescar los hechos, aunque han sido relativamente recientes, a todos los telespectadores de esta incautación. La operación Pan Vino y Turca comenzó en noviembre con el seguimiento a una vieja conocida de la policía y concluía la semana pasada con la incautación de casi 4 kilos de heroína, la más elevada de esta sustancia en la última década en toda Castilla y León. El año pasado en toda Castilla y León se cogieron 800 gramos de esta sustancia. La pregunta que nos decía, si hay demanda, si hay repunte, si hay 4 kilos aquí es porque hay demanda, no vienen aquí a traer drogas si no hay esa demanda. Llevaban 5 años operando en Burgos, finalmente se ha detenido a 10 personas, 9 de nacionalidad búlgara y una española. Entre ellas estaba el cabecilla de la banda, que escondía parte de la droga en el jardín de su vivienda en Ontoria de la Cantera, e incluso a la traductora de la policía. Estaba haciendo una traducción un poco sesgada y que incluso estaba pasando información a los detenidos. Esta traductora viene de una empresa contratada que hemos puesto en comunicación de la empresa esta mala praxis y responderá, porque eso obstruye a la justicia. La droga intervenida habría superado las 40.000 dosis en el mercado negro. Todos los detenidos ya han pasado a disposición del juzgado que ha decretado el ingreso en prisión para 5 de ellos. Además se han intervenido dos vehículos y 3.000 euros. ¿De cuándo data esta operación? ¿Y cómo podemos dividirla para explicar cuál es el proceder, el protocolo, hasta llegar a este éxito? Nosotros en el año 2014 hicimos ya unas actuaciones enfocadas al grupo este. No conseguimos en unos registros domiciliarios llegar al origen del grupo, pero seguimos con las investigaciones hasta que en el mes de diciembre, ¿no? En el mes de diciembre del pasado año. Tenemos conocimiento de que una persona está ofreciendo heroína a traficantes y a consumidores de Burgos. Después de unas investigaciones decidimos detenerla y eso abre nuevas líneas de investigación. Cruzamos una serie de datos con investigaciones que tenía la Guardia Civil y vemos que tenemos muchas coincidencias. Porque hay un organismo que está en Madrid donde se pueden coordinar los trabajos y las investigaciones de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sí, CICO es el organismo y es dependiente del Ministerio del Interior y es donde se coordinan no solamente las actuaciones, las investigaciones de Guardia Civil y Policía, también de China y creo que de Mossos de Cuadra también. Entonces, bueno, ahí se coordinan para no pisarnos, para no estorbarnos en nuestra respectiva investigación. Para poderse complementar y trabajar juntos cuando procede. Como consecuencia de esa coincidencia decidimos hacer una reunión. De coordinación. Una reunión de coordinación para pautar las investigaciones, para ver qué línea seguíamos. Y como consecuencia de ello decidimos luego detener al transportista, descubrimos al transportista, le detenemos con medio kilo más de heroína, lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial, nos dan entrada y registro en los domicilios, procedemos a registrarles. Porque hay como tres fases, ¿no? Sí, qué fase. Una primera sería esa detención. La detenida, la detención. La segunda sería la detención del transportista y después la entrada y registro tanto en el domicilio de la capital como en un pueblo de la provincia de Burgos. La primera fase se detiene de la chica esta, después se detiene cinco personas, que fue el 15 de enero, tres en Burgos Capital y dos en la localidad de Autoridad de la Cantera. Y eso es lo que ha comentado. ¿Y la última fase? Unos días más tarde es cuando se detienen a otras cuatro personas. A otras cuatro personas de las que estaba la traductora que había contratado la comisaría de Burgos de la Policía Nacional. Para que, claro, ayudara en las... Para traducir los interrogatorios y una serie de investigaciones en búlgaro. Quedándonos con esto último, ¿cómo se piensa y se cree que esta traductora que está contratada por el cuerpo de la Policía Nacional está metida en el...? Pues empezamos a sospechar en las propias traducciones. En las propias traducciones veíamos que alargaba las conversaciones, incluso teníamos la sensación de que contaba cosas a las personas cuando las estábamos interrogando. Luego también en unas intervenciones vimos que efectivamente estaba mandando información. También cotejamos esas... Con otra traductora. Con otra traductora búlgara, que nos confirmó esa mala praxis de esta traductora y fue inmediatamente detenida, puesta a disposición por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Estas personas están sometidas al secreto profesional por su labor. Obviamente no pueden comentar... No pueden comentar nada, y menos con los que... Y en este caso, además, la investigación estaba bajo secreto... Su manera. Bueno, Pan, Vino y Turca es el nombre de esta operación. Son dos operaciones diferentes. Son dos operaciones. La primera, la nuestra Policía Nacional se llamaba Pan y Vino, y la nuestra Turca. Bueno, una curiosidad que a lo mejor sienten los telespectadores, si se puede contestar. ¿De dónde sacan ustedes los nombres? ¿Quién decide el nombre de una operación? Que son muy peregrinos, ¿eh? Sí. Pues en nuestro caso, no sé si el capitán Garrido lo dirá, en nuestro caso, muchas veces, la mayoría de las veces, son por anécdotas, por cosas de la propia operación, y los investigadores determinan... Pues a partir de ahora va a ser... Este es el nombre, ¿no? Sí. Esta misma es Mar... ¿En este caso? Porque coincidía con un hombre. Ah. En nuestro caso, porque el tipo, la heroína, siempre tradicionalmente... De una película de los años... Sí. Y no queremos decir el nombre, pero... Y no lo vamos a decir, pero yo creo que todos los... Y en nuestro caso, por el tipo de droga que estábamos trabajando, la heroína, que siempre ha tenido bastante origen en Turquía. La heroína, antes lo estábamos comentando fuera de cámara, ¿nunca ha dejado de traficarse con ella? Aunque parece que estaba... Era de décadas atrás, era algo pasado. Nunca. Nunca. De hecho, siempre ha estado ahí. No en los niveles que estamos viendo que está repuntando ahora. Los que somos un poco más mayores sabemos que en los años 80 el daño que hizo la heroína... Claro. La heroína fue una droga muy mortal, que dejó muchas muertes. Se habla incluso de la generación perdida, ¿no? Sí, sí, sí. Y los zombis, que decíamos en el largo policía, pues eran los psicómanos que iban deambulando, que perdían... Y donde había, además, tantísimo desconocimiento, no sabían ni... Pero en este momento, y con lo que se sabe... Sí que notamos que hay un repunte, porque obviamente hay muchas más incautaciones, muchos más alijos de heroína que en años anteriores. Yo creo entender que se debe a varios factores. Primero, a que la gente joven ya no tiene la memoria de aquellos años 80 o 90 de las jeringuillas. También a que esta heroína, que viene por muchos sitios, principalmente de Afganistán, atraviesa los países del este, donde ya no hay tanto control en las fronteras y llega más fácilmente a los países como España, Francia. Y también que muchos consumidores de cocaína, que era muy estimulante la cocaína, necesitan ahora un depresor, y la heroína es depresor. Ya no se la inyectan, es otra forma de consumo. O sea, ya no sé, la forma de consumir la heroína o la fuman. Que tiene los mismos efectos a largo plazo, pero de momento no es tan devastador y desgarrador como era la inyección intravenosa o intramuscular. ¿Y el perfil de estas personas que ahora consumen heroína, ha cambiado respecto al de estas atrás? Politoxicómanos, son ahora generalmente politoxicómanos. O sea, que combina la heroína con el espíritu, con la cocaína, con todo tipo de drogas. Y el problema que tiene es que la heroína es bastante adictiva. Entonces el problema es que cuando esnifada o fumada no les hagan los efectos, posiblemente puedan pasar a ingestar en vena. ¿Quién sabe? ¿También se está en ese proceso? Claro, esa demanda que hay actualmente, pues se supone que hay. Esperemos, perdona que te interrumpa. Lo hablaba nuestro subdelegado del gobierno en Burgos, Roberto Saiz. Hablaba que era una droga del pasado, que la estamos combatiendo ahora en el presente y esperemos que no sea una droga de futuro. Esperemos. Esperemos, desde luego que todos lo esperamos. Cuando hay un trabajo bien hecho, como el que ustedes hacen siempre, ¿la mayor parte de las veces acaba en un éxito como el que estamos viviendo? No siempre. No siempre, no. Hay muchas investigaciones que se quedan. Muchos factores, hay muchos factores. Lo digo porque muchas veces los telespectadores, claro, solamente vemos éxito tras éxito, en incautaciones, en este caso corresponde a nuestra comunidad, pero a nivel de toda la geografía nacional. Pero ¿cuántas investigaciones...? A los medios de comunicación, obviamente, sale el final, el éxito. Pero son muchos años, muchos meses, mucho trabajo, y además los grupos de estupefacientes de la Policía Nacional no tienen horario. Imagino que la guardia es igual, exactamente igual. Los traficantes no tienen horario. Pueden quedar a cualquier hora del día, de la noche, pueden quedar y no aparecer, pueden hacer, son muy... no se sabe cómo van a funcionar. Entonces, los que la investigan no tienen horario y están constantemente, durante meses, a veces... Esto que vemos en las películas, sin horario. Sí, sí, no, no, totalmente. Ese día, ese día concretamente, se activó la operación y nosotros, en Guardia Civil, procedía de una operación también de tráfico de drogas, se habían detenido a cinco personas y a las cinco de la tarde se volvieron a activar las mismas personas que habían estado y acabamos ese día a las dos de la mañana o a las tres de la mañana y al día siguiente tuvimos que continuar. Las operaciones, el ritmo no lo marcamos nosotros, no lo marca el objetivo, no lo marcan los delincuentes. Estamos hablando que son delincuencia organizada, no son meros delincuentes, son uno de los detenidos, tiene ya antecedentes, bueno, todos tienen antecedentes... Son bandas organizadas y que tienen muchas medidas de seguridad, muchísimas medidas de seguridad y no siempre hacen citas y hay ciertas citas que las hacen para ver si les sigue la policía. Que son señuelos. Son señuelos para ver si les sigue la policía. Sí, sí, son. Imagino que la celebración dura poco, ¿no? Nada, nada, prácticamente. Porque están ya pendientes de las investigaciones que imagino que estarán en ellas, claro. O sea, que los buenos no descansan, claro, los malos tampoco. Afortunadamente los buenos no descansamos para eso, para conducir a los malos a... Podemos sentirnos orgullosos del personal, de los cuerpos de seguridad del Estado que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, la verdad es que sí. Son gente, somos gente con vocación y que les gusta lo que hacen y disfrutan lo que hacen. Y cuando encima tienen éxito, pues mucho mejor. Lo vemos diariamente, lo sentimos diariamente. Son gente que lo vive y que disfrutan, no disfrutan, disfrutan con su trabajo, les gusta y lo que decimos en el largo de nuestro amor al servicio y vocación de servicio. Y queda patente, también ha quedado estando aquí presentes, les veíamos ahí en la rueda de prensa, pero han querido dar testimonio aquí en directo, en este programa, para contestar a las preguntas, a los interrogantes y sobre todo para recibir la felicitación de todos los castellanos y leoneses. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos hasta Segovia porque allí está nuestra compañera Esther Bermejo en una construcción de cuento y nos lo va a hacer vivir y ver de la siguiente manera. Esther, cuéntanos. Sí, ahora en el interior de este Alcázar, magnífico monumento de Segovia. Y fijaos bien, tanto monta, monta tanto. ¿De quién era este lema? Claro, de los reyes católicos. Elvira, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Porque por aquí pasaron todos los reyes de la época. Pues los 22 reyes medievales, en realidad, pasaron por acá desde tiempos de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, estamos hablando del siglo XIII, y hasta los reyes católicos, siglo XV, comienzos del XVI, con Felipe II, su nieto. Era un lugar que decimos emblemático, todos querían pasar por él. Claro, la verdad era un lugar muy interesante, primero porque en él se guardaba el tesoro del reino, segundo porque estaba bastante bien protegido. Bueno, pues eso, cuando uno se acerca al Alcázar desde fuera, enseguida lo ve en lo alto de una roca. Y sobre todo porque luego lo fueron enriqueciendo todos estos reyes de Castilla, con estas maravillas de artesonados mudéjares y frisos también de estilo mudéjar. Incluso Felipe vino aquí una vez enviudad. Sí, sí, Felipe II, se refiere, me imagino, fue quien incluso se casó aquí con su cuarta y última esposa, doña Ana de Austria. Entonces aquí se celebraron parte de estos esponsales que tuvieron lugar a finales del siglo XVI. Estamos hablando de uno de los monumentos, de uno de los edificios más importantes de España por la historia que tiene en su interior. Efectivamente, estamos hablando, como bien mencionábamos, de 22 reyes de Castilla, estamos hablando de los reyes católicos también, de Isabel la Católica, que sale desde Alcázar para ser proclamada reina, de Felipe II, en fin. De acuerdos que se han firmado, que se han planeado, de estrategias. Claro, claro, e incluso de un lugar importante durante la guerra de las comunidades, porque aquí se desarrolló una de esas campañas entre los partidarios de Doña Juana y los que eran partidarios del hijo de Doña Juana, del emperador. Lo estamos recorriendo, pero también estamos descubriendo las estancias. Sí, claro, lo que llama mucho la atención de estas estancias, además, no solo es su historia, sino también es su decoración mudéjar. La gente se sitúa en un palacio medieval cristiano y de repente empiezan a ver una decoración musulmana. Les llama la atención. Los contrastes, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero es una España en la que la gente sabía convivir, al fin y al cabo, y los reyes cristianos sabían que los mejores decoradores y constructores eran musulmanes, así que a ellos les contrataban. Y llegamos a una estancia que yo no sé cuántas personas, cuántos reyes han pasado por esta cama. Bueno, en realidad, ese tipo de respuestas las dejamos para otro horario menos infantil, ¿no? Pero importante siempre pensar que esta reproduce la del rey Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica. Es una cama grandísima, con más de dos metros de largo y más de metro y medio de ancho. Bueno, hemos recorrido un poquito de este Alcázar y hemos contado un poquito de la historia que hay en su interior, pero hay mucho más. Muy interesante. Eso será en unos minutos, enseguida volvemos. Muy interesante, Esther, de verdad, gracias, además, por dejarnos entrar aquí, aunque estemos en el sofá, permanezcamos en el sofá, ustedes en el suyo y yo en este, que es el de todos, y nos hayas dejado entrar en el interior de ese Alcázar de Segovia, que tiene tanta historia. Vamos a recordar lo que para muchos será una auténtica oportunidad. Seis categorías pueden inscribirse desde ya y hasta el próximo 6 de marzo, a esta segunda edición de los Premios Maestros Hosteleros 2018. Hay seis categorías donde poder inscribirse y la gran final será la gala final en el Auditorio de León, el próximo 17 de abril. Entren en nuestra página web www.rtvcil.es y por favor vean ese condicionado y entren a participar y inscribirse, porque hay seis categorías donde hacerlo, diferentes donde hacerlo. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de esa tarde de martes, y estamos de vuelta enseguida. ¡Gracias!